De la amistad ¿Te gusta cantar? Buena pregunta, buena pregunta ¿Has cantado a los amigos? ¿No se ves que en la boca? De verdad, pretexta Por YouTube Juro, por favor, que estoy soltera hace mucho tiempo No consigo un hombre en mi vida ¿Cómo voy a decir que estás soltera? Esta mentira Angel Isaza se pronunció tras las predicciones de Reinaldo Dos Santos Sobre su relación con J.Benz Esto es de una pareja casi consolidada Ahí ya pasó algo Escúchame Lucero La negrita también aclaró que sí le dedicó el popular tema Amigos No Por Favor Al hermano de Gino Cereto Según la negrita, se grabó cantando esta canción porque le gusta cantar No obstante, la participante de su exguerra Se puso nerviosa cuando el propio J.Benz se lo preguntó ¿Te gusta cantar? Buena pregunta, buena pregunta ¿Has cantado a los amigos no se besan en la boca? De verdad, puesta esta Te cuido, puesta el teléfono de la cereta ¿Qué es esto? La pijama, la pijama Pero igual yo sigo feliz, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya pasamos los 100.000 vistas en YouTube Escúchame Lucero 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 Lucero, Lucero Arizada Buena pregunta, ¿has cantado a los amigos no se besan en la boca? Entre risas, Angel Izaga dio la espalda a la cámara y se negó a responder Respecto a las predicciones del Profeta de América, la guerrera mencionó lo siguiente No, no escuche, no sé, somos amigos de ¿Qué te ríes? Preguntó a su compañero Por su parte, J. Benz señaló Él es el que ve el futuro Dice, hay que hacerle caso Tendríamos que esperar para ver si se cumple o no ¿Quién soy yo para decirle a dos santos algo? Si el que ve el futuro es él No lo dice él Lo dicen sus predicciones De acuerdo a Reinaldo, Angel Izaga y J. Benz Son una pareja casi consolidada Ahí ya pasó algo Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube